saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias vecinos capturan a presunto ladrón de celulares en habana y lo meten a un tanque de basura a pleno día le arrebató el celular a un ciudadano en la parada del p1 cerca de la virgen del camino en san miguel la policía llegó una hora después ya cuando lo habían metido en un latón de basura el pueblo auto más rápido describió un internauta que compartió un vídeo prensa oficialista de cuba ignora los tres premios grammy ganado por sus músicos ni grammy ni juventud rebelde publicaron ni siquiera una línea de los premios tampoco el noticiero de la televisión fue capaz de mencionar el certamen lo más relevante para los cubanos es la permeación a chocho valdés gonzalo rubalcaba y álex cuba balsa voladora en el malecón de la habana se vuelve viral en redes sociales cientos de cubanos no pudieron evitar relacionar la balsa voladora con el exodo masivo que vienen protagonizando miles de cubanos desde hace meses díaz canal rechaza el sos cuba si alguien está complicados eeuu el gobernante cubano miguel díaz canal mostró su rechazo a la etiqueta sos cuba de twitter que se ha convertido en tendencia número uno en el país y dijo que debían viralizarse otras como sos eeuu y sos miami pues los estadounidenses tienen una situación más complicada que los cubanos el dirigente señaló que la campaña sos cuba fue usada para alentar lo que denominó hechos vandálicos del 11 de julio el gobernante miguel díaz canel culpó a eeuu de la crisis migratoria que atraviesa cuba sobre todo entre los jóvenes y aseguró que muchas personas sólo quieren probarse en otro mundo y después regresar un aguagua cae en enorme bache de la habana esto es un desastre nadie hace nada ni viales ni comunales ni aguas de la habana nadie y después salen en la tv y mesa redonda a decir mentiras y más mentiras en fin la decepción lamentó un usuario cubano sufren la escasez de aceite no tenemos dónde comprarlo la escasez de aceite sigue golpeando a las familias cubanas que no cuentan con un alimento imprescindible para cocinar en los últimos dos meses la situación se ha agravado debido a problemas técnicos en la empresa refinadora era sol de santiago de cuba la única industria que refina aceite en el país tormenta severa causas tragos en villaclara imágenes compartidas en redes sociales mostraron calles y aceras inundadas por el agua lo que impedía el paso de vehículos por la zona cubanos se burlan de las siglas de la ujc en homenaje a la organización unión de jicoteas y clarias aprovechando el ambiente naturalista de la imagen propagandista un usuario observó los gusanos se hacen mariposas y los comunistas ranas cubanos critican eliminación de medidas anti-covid una burla al personal de salud esto es inconcebible a los cubanos nos los piden en toda parte del mundo cuba está llena de cobit y aquí no hay ni cloro ni alcohol expone uno de los costeamientos a los nuevos requisitos para viajeros internacionales